Mira, lo que tenemos por ahí preparado, Paz, un espectáculo como alguno de los que están haciendo aquí, en esta taberna, en esta plaza de toro de San Fernando, que luego, si te parece, vamos a estar con esa joven promesa que baila, que quita el sentido. ¿Ahí la ves? ¿Cómo se llama, Daniela, no? Me han dicho. Ahí la tenemos. Vamos a estar abajo, a ver. Con 11 añitos. Y con grandes éxitos en el mundo de la televisión. Han estado en distintos programas y ahí está trabajando, desde la isla de San Fernando, en Cádiz. Atención, porque hoy queremos conocer a una joven promesa del baile que sueña con ser Sara Varas. Se llama Daniela y van a ver cómo bailaba cuando tenía siete años. Ahí están. Era en la venta de Vargas, uno de los templos del flamenco, donde tantos artistas consagrados han pasado. Ahora tiene 11 años, ¿eh? Estas imágenes son de hace cuatro. Vaya arte. Bueno, pues queremos seguir conociendo a Daniela, Marina Romero, hoy en un lugar, ahí en la plaza de toros. Magnífico. ¡Maldita! 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 va a llegar aquí daniela esperemos que lo más lejos posible y aquí estaremos para apoyarlas en la vía de la venda de barrio que queremos de todo el mundo disfruta de ella venga vámonos vámonos a la daniela anda a pedirle a tu mare ay que he nacido en buena cuna y que he nacido en buena cuna ay que he tenido buenos pañales y aunque no tengo fortuna y anda a pedirle a tu mamá a la daniela de mis amores bueno hay más gente es que quita sentido esto lo ha traído ella y como es una estrella que cae en un sitio a ella la ha tocado con ese aplauso para daniela como ese abuelo llorando y todo de emoción una maravilla de nieta lo más bonito del mundo entero mucho arte mucho arte que le viene ya de raza que aquí a todo el mundo le gusta camarón y todo el mundo lo lleva dentro y la niña la saca para afuera todo 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 ella entera se nos empañan los ojos vamos a dejarla aquí bailando vamos allá pues con el arte de daniela nos vamos a ir hoy casi nada desde san fernando desde ese coso taurino convertido en restaurante y también pues tablado para los grandes artistas como daniela que la hemos conocido hoy que nos ha encantado que nos vamos que el lunes más que volvemos aquí en andalucía directo y ahora ya saben que se quedan con enrique sánchez a bueno a bueno a bueno a me a a a a a